... Empezamos esta transmisión de tercera posición de una manera especial porque acaba de terminar la autopsia a Débora Pérez Volpi, como ustedes saben, la inesperada muerte de nuestra colega y legisladora por la Ciudad del Espacio de Evolución, generó todo tipo de especulaciones, broncas e incluso paranoias. Hoy cualquier médico con el que uno hablaba contaba que había gente que había incluso cancelado las endoscopías por temor a que esto fuera un procedimiento o que hubiera algo oculto en las endoscopías y que se pudieran morir en la anestesia o en una operación. Voy a ir a Cristian Balbo que está en la morgue judicial. Cristian, ¿qué se sabe? Rolando, la información que estamos manejando es que acaba de finalizar la autopsia sobre el cuerpo de la colega Débora Pérez Volpi, dos horas y media, desde que ingresó acá a media tarde. Y mañana, a partir de las 10 de la mañana, va a ser el velatorio, se presume en la legislatura porteña, van a estar las puertas abiertas a partir de ese horario. Toda la expectativa, Rolando, con el resultado de esta autopsia para saber qué fue lo que pasó con Débora Pérez Volpi, porque por el momento la única información oficial que hay como fuente documental es ese escueto comunicado que ofreció el sanatorio de la Trinidad, que habló en primera instancia de un cuadro abdominal complejo y de una endoscopía digestiva alta, y que en ese contexto, Débora Pérez Volpi, joven, a sus 50 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Y que dice Cristian que entró con fuertes dolores, como queriendo decir que, primero, no era un estudio de rutina, que entró con fuertes dolores a la guardia, y que a partir de ahí algo se complicó. Esto es lo que dijo el sanatorio de la Trinidad en su parte. Pero ahí los caminos se bifurcan, como para saber si fue un problema de anestesia o un problema clínico mal resuelto. ¿Algo de esto se sabrá de la autopsia, por lo menos en el informe preliminar que va a salir hoy? Tengamos en cuenta que el denunciante es su actual pareja, es la familia a la que inició esta denuncia. La causa quedó caraturada como homicidio culposo. Interviene el juzgado no criminal y correccional número 57, a cargo del doctor Omar Girlanda, y también interviene la fiscal Nancy Olivieri. A ver, al momento del estudio de rutina de la endoscopía, había dos personas en esa sala. Estaba por un lado el gastroenterólogo y la anestesióloga. La anestesióloga se presentó de modo espontáneo para ser investigada en la comisaría 23. Y aquí hubo, además del cuerpo médico forense, Orlando, peritos de parte que estuvieron participando de esta autopsia. Por eso va a ser fundamental acceder al resultado de esta autopsia para saber efectivamente qué fue lo que pasó, porque la familia lo que asegura es que Débora era una mujer sana. Sin embargo, el escueto comunicado que ofreció el sanatorio dijo que ella había ingresado el día lunes, es decir, el día anterior a ser sometida a este estudio, con un cuadro abdominal complejo, Orlando. Así que va a ser fundamental tener el resultado de esta autopsia. Y veremos quién nos va a ofrecer esa información. Pero es la familia la que se presentó como denunciante. Esto hay que tenerlo bien claro. Y en esas dos personas que vos citás en el momento de la endoscopía, es que los caminos se bifurcan. La anestesista por un lado y el gastroenterólogo por el otro. La anestesista se presentó hoy a decir, más allá de su angustia por lo que había pasado, que ella había procedido de acuerdo a los protocolos. Y ahora queda escuchar la versión del gastroenterólogo para ver si había un cuadro previo. Incluso algunos están especulando que fuera un cuadro cardíaco que se presentaba con síntomas estomacales y que fue como mal interpretado por los médicos de guardia y que derivó en esta tragedia. Y además, Rolando, es importante tener en cuenta que hoy ya hubo un operativo, un allanamiento que se efectuó en el sanatorio, donde le efectuaron este estudio de rutina que terminó con la muerte de la colega. Y de ahí secuestraron, por ejemplo, la historia clínica, el libro de enfermería, la hoja de guardia, todo material fundamental que se va a sumar al resultado de la autopsia para tratar de acercarnos a la verdad, como una mujer sana de 50 años que accede a un sanatorio privado con un cuadro abdominal complejo, según informa el mismo sanatorio, es sometida a una endoscopía, un estudio de rutina con una sedación menor y termina con un paro cardiorrespiratorio cuando la propia familia asegura que era una mujer sana. En ese contexto estamos parados y te repito, ahora las miradas están puestas en el último adiós. Mañana va a ser el velatorio. En primera instancia, las puertas están abiertas, según informó Diego Santilli, a partir de las 10 de la mañana. Sí, van a ser en la legislatura. Cristian, no te vayas porque aquí está con nosotros Rubén Martín, que es perito. En estos casos, el hecho de que haya sido una persona notable hizo que rápidamente fuera la policía a secuestrar el libro de guardia, porque habitualmente los casos de mala praxis tienen un trámite mucho más lento. Yo es la primera vez que veo que rápidamente van y toman los libros de guardia y va la policía a hacer un allanamiento. Sí, Rolando, entendamos que primero Débora era ya un cuadro político, era una diputada. Además de todo esto, el largo peregrinar que le espera a la familia ante un juicio en lo civil por mala praxis médica, es, yo te comento, promedio un juicio por mala praxis médica entre primera instancia y cámaras son entre 15 y 20 años. Sí, así, yo tengo acompañándome algunos casos desde hace 12 años. Yo soy calígrafo y ejerzo muchas veces identificando la firma de los médicos. Y quiero antes todo aclararte que la droga que muchas veces se utiliza en el 99% de los casos para iniciar la anestesia, es una anestesia muy leve, es el Propofol. Dentro de sus cuadros definidos, no me crean a mí porque yo no soy una religión, lean en Google las características de la anestesia que se utiliza en la mayor parte de las endoscopías y van a darse cuenta que tiene características de alto impacto en algunos pacientes sensibles a la droga, tiene alto impacto cardiológico y alto impacto neurológico. La pregunta es... Es que esa droga, a mí me han hecho endoscopía y cuando te dan esa droga sentís que te vas del mundo en cuestión de segundos. Y aparte te comento algo, yo tengo, por mi trabajo pericial, yo no ejerzo como médico, pero al leerme el expediente, esta droga está mencionada en muchos casos. Te doy uno que me viene a la memoria, un paciente que entró y salió del estado de coma, como te lo estoy diciendo, unas 7 veces en 10 días, por un estudio que debía durar apenas 10, 15 minutos. Cristian, ahí los peritos, digamos, ¿sobre qué están poniendo el eje? ¿Sobre la droga de la anestesia o sobre el cuadro previo del cual habla la clínica, el sanatorio de la trinidad? Mirá, en principio lo que pudimos averiguar es que intervino el cuerpo médico forense y por otro lado los peritos de parte. Sabemos que también estuvo, por ejemplo, perito por parte de la anestesióloga, después de haberse presentado de modo espontáneo para que la investiguen en la comisaría 23, hay un perito de parte que responde a la anestesióloga para definir en el marco del resultado de la autopsia qué fue lo que pasó en esta endoscopía, en este estudio de rutina, donde en principio había dos personas, Rolando, hablamos del endocrinólogo, y por otro lado el que hizo el informe y la anestesióloga, pero después se sumaron más médicos al lugar en lo que tuvo que ver con las maniobras de resucitación. Por eso va a ser importante lo que declaren todos los que estuvieron en esa sala al momento de tratar de resucitar a Débora Pérez Golpi cuando entró en este cuadro de paro cardiorrespiratorio. Más allá que la anestesista se inculpó, la doctora Nélida Inés Puente, la gran mayoría de los médicos indican que la anestesia que le dieron no puede haber sido la causa de la muerte. Esto lo indican la inmensa mayoría de los médicos. Es decir, todos apuntan hasta ahora al cuadro previo, como decías vos. A ver, pero no es lo que dice Rubén. Quiero quedarle con la anestesia. Quiero redondearle una cosa antes de que me olvide. ¿Saben en cuántos minutos sabemos la verdad de esta historia? Yo que he presenciado centenares de autopsia, se los digo. Los primeros 10 minutos ya sabés lo que pasó. Porque en cuanto abriste el cadáver, ellos argumentan una historia muy parecida a la de Ricardo Ford. Que hubo una úlcera sangrante que provoca una hemorragia, cae la presión sanguínea, paro cardiorrespiratorio. Pero esto es muy sencillo. En cuanto abrís el cuerpo, si no está hinchado, si no está toda la sangre que tenía el sistema circulatorio, no está en la cavidad abdominal, sino que está en el circuito, eso no existió. Pero espera, no me dejaste terminar la idea. Ella se sentía mal, tenía un fuerte dolor en el abdomen, así se lo hizo saber a través de un mensaje por WhatsApp a sus compañeros de bancada en la legislatura porteña. Y ella era hija de un médico muy conocido de la Ciudad de Buenos Aires, que de hecho ejerció en el Hospital Fernández. Es decir, ella se conocía bastante y conocía por su padre cuestiones de medicina. Ella se sentía mal, esto está claro. Ella fue voluntariamente y la internaron. Evidentemente algo había, más allá de que pueda ser cierto que se dosificó o se le dio mal la anestesia. Ahí corroboran, ya se juntan. También estoy hablando con vos, Cristian, para que aportes. Se corrobora lo que dice la clínica. O sea, si ella también había dicho por mensajes que se sentía mal que tenía un fuerte dolor abdominal, se coincide con el parte que dio la clínica, que dijo que ella llegó a la guardia por un fuerte dolor abdominal. O sea, que había un cuadro de base. Hay que ver qué era ese cuadro de base. La familia, más allá de haber impulsado la investigación, ¿ha dicho algo, Cristian? No, nada. Por el momento, nada. Quedamos todos con el comunicado que dio ayer el sanatorio, que habló del cuadro abdominal complejo, que había sido internada el día anterior. Es decir, la información que manejamos es que ella pasó la noche en el sanatorio porque el estudio fue el día martes. Y a partir de ahí, el desenlace fatal. Hermetismo, por parte de la familia, están todos inmersos en un profundo dolor. La propia comunidad periodística también es una colega de larga trayectoria, venida luego en política, y por eso se toma la decisión de mañana de abrir las puertas a la legislatura para darle el último adiós. Y claro, ha despertado la atención de... Yo le había podido participar de una sesión donde se discutió el presupuesto. Exacto. Su estreno, digamos, en la actividad legislativa, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, iba a ser ahora, el primero de marzo. Perdón, Merrolo, ¿sabés quién fue la única persona que habló? Y Cristian también lo sabe, obviamente. Melina, la esposa o la pareja del primer marido, del padre de los hijos de Débora Pérez Volpin, que hizo un posteo muy sentido, muy fuerte, a través de redes sociales, donde le dijo que va a cuidar a sus dos criaturas, a sus dos hijos de 16 y 20 años. El año pasado, Débora le había hecho un fiestón de 15 años a su hija menor, que obviamente todavía no sale del shock por esto que está viviendo. Cristian. Sí, exactamente. Melina, a través de las redes sociales, habló de una gran familia que ellos se integraban. Hay varios hijos de por medio. Y bueno, en ese contexto, ella se la leyó muy compungida por esta situación frente a lo que atravesó. Débora, que es una mujer muy joven, de 50 años, y claro, todos sorprendidos porque una endoscopía es un estudio de rutina y uno jamás se imagina que el desenlace puede ser este. Por eso estamos todos muy atentos. Primero, por lo cercano que representa, porque es una colega la que padece esta situación, y después también por saber lo que pasa, porque estamos hablando de un sanatorio privado donde va una paciente con un cuadro abdominal complejo. Habrá que ver, cuando hablamos de abdominal complejo, a qué hacían referencia, qué es lo que le pasaba a Débora, qué dolores, qué síntomas tenía, que termina en un paro cardiorrespiratorio, donde estaba el gastroenterólogo y la anestesióloga. Por eso va a ser muy importante, se habla inclusive, o se llegó a mencionar la idea de que la anestesióloga, al momento cuando empieza a perder oxígeno Débora Pérez Volpin, que ella queda como shockeada, que queda paralizada frente a esta situación, y que ahí es donde se debería haber avanzado y actuado de inmediato para las maniobras de resucitación, con lo cual, segundo a segundo, va a ser muy importante armar cronológicamente, por eso fue muy importante el allanamiento de hoy para la historia clínica, la hoja de guardia, todo el material que se llevó a la policía de la ciudad, segundo a segundo, porque acá en un segundo se va una vida de una mujer de 50 años, ir viendo cómo fueron los pasos, cuando ella ingresa al lugar, cuándo la cedan, cuándo empieza a perder oxígeno, cómo actúa la anestesióloga, cómo actúa el gastroenterólogo, quiénes ingresan... ¿Ella estuvo en terapia antes? Tengo la información de que ella pasó algunas horas en una sala de terapia intermedia. No, no, no manejo esa información, sí que la había internado, esto lo dice el propio sanatorio, el día anterior con el cuadro abdominal complejo, y en base a esa internación se decide al otro día realizar la endoscopía. Pero repito, hay que ver qué declara el gastroenterólogo, qué declara el anestesiólogo y a partir de ahí también ver si coincide las declaraciones de ambos y ver si estamos ante un cuadro de negligencia, si existe o no mala praxis en lo que ocurrió dentro de esta sala y cómo fue la maniobra de resucitación, porque una persona que está con un paro de cardio respiratorio se aplica en esta maniobra de resucitación y tal vez la pueden volver a la vida, ¿no? Hay que explicarle a la gente que en estos casos se abren dos tipos de causas penales, la inmediata, dos causas judiciales, la inmediata es la causa penal donde se va a investigar a las personas físicas, al anestesista, al gastroenterólogo, a los médicos de guardia, a ver si tuviera alguna responsabilidad en algo que podría evolucionar hacia una mala praxis. Pero después va a venir el juicio civil, ¿vale? Es decir, el juicio por dinero al cual la familia en su dolor tiene todo el derecho del mundo en ir contra la clínica a ver si algo de lo que hizo la clínica estuvo mal hecho y ahí pedir dinero. Por eso es tan importante que hayan hecho el allanamiento, corregime si me equivoco, Rubén, que tenemos experiencia en esto, que hayan hecho rápido el allanamiento para que no hayan tenido tiempo de cambiar las historias clínicas, que hubiera correcciones de filmes, igualmente se pueden saltear en el espacio temporal algunas cosas que pudieron haber hecho y no inscribieron. Para entender la gravedad de lo que estamos viendo, estamos hablando de una mujer de 50 años que se hacía chequeos una vez por año, que no pertenece a un grupo de riesgo porque de golpe si hubiese pertenecido a un grupo de riesgo todavía sería doblemente peor el tema porque hubiese que tenían que llegar a una situación de un estudio con todo un soporte por si las cosas salen mal. Acá lo que queda al descubierto, casi al descubierto por el estado físico que la señora tenía que o bien no están preparados, esto tiene, yo perdón que voy a hacer una analogía, un dato clave. Perdóname, esto es muy parecido al policía que se acerca al coche sin tomar las, sin pensar que a lo mejor realmente su sospecha es cierto y de adentro lo cagan a tiros. Llegan, dicen, está bárbaro, ¿para qué no vamos a tomar todo una cantidad de soporte preventivo? Y cuando llega la desgracia, llegó. Acá hay un dato clave de la causa, Rolando, brevemente. Para los estudios una endoscopía y ayer lo hablamos con un médico que vos lo entrevistabas, básicamente se deben hacer los estudios prequirúrgicos, es decir, previos. Los estudios prequirúrgicos, uno es del corazón, básicamente, que indica frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. En teoría, ese estudio se debió haber hecho. Sí, además no toma nada, digamos, lo que pasa es que un electrocardiograma se hace rápidamente. Exactamente. Un análisis de sangre, a lo mejor, toma un par de horas cuando se hace de urgencia un laboratorio, pero se debería haber hecho. Seguramente en el allanamiento se llevaron el prequirúrgico, si es que se hizo. Y será clave el resultado del mismo para ver qué es lo que sucedió después. Hay que ver, quiero volver un poco a repasar el comunicado del sanatorio, porque había mucha confusión ayer a la noche con el shock de la muerte de Débora Pérez Volping, que si había entrado por guardia, si había ido a hacerse un estudio de rutina, el comunicado del sanatorio empieza por las cosas en un punto de verdad, por lo menos en la versión oficial que da el sanatorio, pero también hay que decir que estos comunicados, que fíjense que no está firmado por nadie, son una primera manera de cubrirse legalmente para lo que va a venir, un juicio civil, véanlo. 6 de febrero de 2018, el sanatorio de la Trinidad Palermo informa con profundo pesar el fallecimiento de la señora Débora Pérez Volping. Se encontraba internada desde el 5 del corriente por un cuadro abdominal complejo. El plan de estudios incluyó una endoscopía digestiva alta. En el día de la fecha, durante la realización de dicho procedimiento, padeció un paro cardiorrespiratorio que no respondió a las maniobras habituales de reanimación. acompañamos a la familia en tan dolorosa situación. Servicio de gastroenterología, dirección médica. Bueno, ve lo que les digo, no está firmado por nadie. Además de esto, Cristian, nadie, ninguno de los abogados, fue un abogado de la clínica hoy a la autopsia, se presentó a alguien o directamente prefirieron pasar como, sin que nadie los conociera. Ahí vos que estás en la puerta. No, a ver, si pasaron fue de incógnito, Rolando, por un lado el cuerpo médico forense que es quien trabaja aquí en esta sede de la morgue sobre la calle Viamonte, fueron cuatro los cuerpos sobre los cuales tuvieron que efectuar la autopsia en la jornada de hoy, entre ellos el de la colega Débora Pérez Volpin y después los peritos de parte que ingresaron y salieron sin fumar ningún tipo de declaración. Así que habrá que esperar la fuente documental que es el resultado de la autopsia. Veremos cuál es la actitud que toma la familia también, que es la denunciante en esta causa si la familia también está dispuesta de entregar esta información sobre toda la autopsia que va a ser crucial. Va a ser determinante para saber qué fue lo que pasó. El problema es que si el cuadro de base este que se manifestaba un dolor abdominal como hoy están diciendo algunos pudo haber sido un problema cardíaco no bien medido ahí también va sobre la responsabilidad de la clínica que sus médicos de guardia no diagnosticaron bien y dijeron solamente le prestaron atención a lo que estaba diciendo la paciente me duele el estómago y dijeron bueno, es un problema de estómago. Rolando, disculpame, acá me confirman que ella fue derivada así a una sala de terapia intermedia en un momento. ¿Quiere decir que el diagnóstico en un momento observó algún tipo de gravedad para llevarla a una sala de terapia intermedia? Hasta donde yo sé, no sé, una sala de terapia intermedia no es el box en el que te ponen cuando estás en la guardia. En una sala médica lo peor que le puede caer a un médico es alguien con dolor abdominal. No sé qué es. Porque puede ser o que tiene una úlcera sangrante y en cualquier momento empieza una hemorragia masiva pierde presión y se queda o bien puede estar uno de los reflejos al infarto previos al infarto por complicaciones coronarias suele ser el dolor de panza, el típico dolor de panza. Claro, en este caso hay que decir también que todos decían que Débora Pérez Bolí no tenía ningún problema de cardíaco. Pero lo sacás con el primer... A ver, si es un cuadro de semejante gravedad para que con una intracardíaca y el desfibrilador no lo saques salta con el electrocardiograma en cuanto llegó. Pero ella siempre había contado que vivía con dolores estomacales y abdominales que eran frecuentes. Ella lo contó en diferentes entrevistas incluso a sus amigos y colegas lo había contado como que siempre andaba con dolores de panza. Pero tenía una hernia yatal que también es concordante con que tenga dolor. Por eso es importante la cuestión de la autopsia. ¿Hay alguna fecha algún momento para... estimado, Cristian, para difundir el informe oficial? Mirá, la autopsia terminó aproximadamente a las 8 y media de la noche. El cuerpo llegó ayer a las... En realidad hoy a las 4 y media de la madrugada. Comenzó a las 6 de la tarde, fueron 2 horas y media de autopsia. A ver, el resultado mañana ya puede estar. Ya puede estar en manos del juez Irlanda que es el titular del juzgado en lo criminal y correcional número 57 que es el que está interviniendo en esta causa por homicidio culposo. La autopsia ya terminó. Es decir, acá ya hay parte del cuerpo médico forense que se presume sabe que fue lo que pasó con Débora. Ahora habrá que esperar que todo el trámite de rigor para que esta información de modo escrito como documento llegue al juzgado y a partir de ahí tome estado público. Va a ser muy importante también cómo intervienen y cómo actúan los abogados. Repito, la familia es denunciante, hay que ver la familia cómo decide que esta información crucial, porque acá tenemos un sanatorio privado importante. Tenemos una colega también de larga trayectoria que estaba sana, se presume, y llega a esta instancia. Hija de quien fue director del hospital Fernández también, es decir, de familia de médicos también. O sea que tenemos acá una colega que escude a un sanatorio privado de una excelente reputación que va para un estudio de rutina y termina sin vida. Este sanatorio ya tomó todos los recaudos, ayer apareció este comunicado oficial, escueto por cierto, hablando del cuadro abdominal complejo, utilizando la palabra complejo, y que se dio en el marco de la endoscopía digestiva alta, así es el nombre real a la que fue sometida Débora Pérez Volpin, y que en ese contexto terminó en un paro cardiorrespiratorio. A, B y C, punto. Ahora la autopsia va a dar el detalle. La autopsia es crucial porque ahí se va a ver, digamos, inclusive cómo fue esta cuestión de la endoscopía y en ese sentido ver si hubo negligencia, si hubo impericia, si hubo no mala praxis, y de terminar. Pero creo que todas las miradas están puestas en esto como colega porque la verdad que está en la puerta de la morgue hablando de esta situación sobre Débora Pérez Volpin también es delicado, uno lo siente de fondo como colega, que terminó de un momento para el otro sin vida. Mañana es el velatorio. A las 10 de la mañana, ya lo informó Diego Santilli, las puertas, el vicejefe de gobierno porteño, van a estar abiertas las puertas de la legislatura porteña. Habrá que ver también si la familia coincide y sincronizan para que sea a partir de las 10 de la mañana. La autopsia ya terminó, o sea que podría ser el cuerpo entregado a la familia. Presumimos que el traslado va a ser esta misma noche y mañana el juez ya tendrá el resultado y veremos si es la defensa de la familia, que son los denunciantes los que deciden darnos el informe oficial. La familia no ha hablado, repetimos por el momento. Y mañana en el marco de este velatorio dar el último adiós a Débora Pérez Volpin, la concentración y la mirada puestas en esta cuestión porque hay muchos colegas que están sumergidos en un profundo dolor por lo que representa en la vida profesional y en la vida personal Débora Pérez Volpin y en ese contexto la cobertura periodística de una mujer de 50 años, madre de dos hijas, que acude a un sanatorio por un cuadro abdominal complejo, ahora se agrega que estuvo en terapia intermedia, pero que en ese contexto Rolando tiene el peor de los finales. O sea que todos muy consternados, dolidos, un día de mucha reflexión, de análisis, de presumir de que en un segundo estás o no estás, estás o no estás en un segundo, todo el empeño que uno le pone avanzando y para adelante, estás o no estás, vas a un sanatorio por un dolor abdominal y terminás sin vida. Y en el caso de una colega, hija del director del hospital Fernández. O sea que el sanatorio está viendo también... No, por supuesto que le puede pasar a cualquiera, pero la atención se puso en esta lógica por quien representa y será la familia la que decida y por eso el respeto nuestro también la que dará la información pertinente sobre la autopsia o algún perito de parte que esté dispuesto a brindar esta información para tratar de acercarnos un poquito más a la verdad cuando tenés de otro lado un sanatorio privado e importante como es el de la Trinidad, Rolando. Gracias, Cristian. Buen laburo. Por favor. Hasta luego. Tiran con banderas, con palos, ya hay golpes, hay golpes, fíjense, con un redoblante están golpeando, una silla, está volando una silla en estos momentos, fíjense cómo están subiendo, no va a dar abasto, la cantidad de gente que está subiendo al palco no va a dar abasto para este escenario, la gente sigue subiendo, no hay presencia policial en el lugar, esto se ha desbordado. La última marcha importante del sindicalismo contra el gobierno estuvo cargada de disturbios. Con este antecedente los dirigentes gremiales que acompañan a Hugo Moyano en su enfrentamiento con el gobierno se reunieron esta mañana en la sede de camioneros para definir un cambio en la fecha de la movilización en repudio de las medidas económicas. En primer lugar hay una movilización de camioneros por el ataque al convenio colectivo de trabajo por la negativa de la parte empresaria de pagar un bono de 10 mil pesos a fin de año. Ojalá el 21 de febrero ante miles de trabajadores el gobierno escuche que hay un montón de argentinos que la están pasando mal, muchos despidos, muchas suspensiones. Se decidió que la marcha ideada en un principio para el 22 de febrero se adelante un día y se realice el miércoles 21. Así se respondió a un reclamo realizado por los familiares de la tragedia ferroviaria de Once y transmitido por el dirigente gremial Rubén Sobrero. A raíz de una moción que presentó Sobrero el compañero de ferroviario a través de un pedido del grupo de familiares de las víctimas de la tragedia de Once así que va a ser el 21 tuvo aprobación de todos los sectores ha sido una reunión muy amplia. La reunión fue presidida por Moyano, Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Pablo Michelli y Roberto Varadel. Sí queremos el diálogo, queremos que haya paritaria nacional, lo que nos está negando el diálogo es el mismo gobierno que ha derogado el tema de la paritaria nacional, entonces reclamamos paritarias libres, queremos que no se imponga un techo. Algunos dirigentes aprovecharon para pedir que no se desvíe el motivo de la marcha que invocan en defensa de los trabajadores y de los jubilados. La amplitud que convoca esta marcha da cuenta de que esto no es en el marco de una pelea donde el gobierno quiere llevar a la contradicción Moyano-Macri. La verdad que esto es en defensa de los trabajadores, de los jubilados, del pueblo general que venimos sufriendo tarifazos tras tarifazos, bajan nuestro poder adquisitivo, despidos brutales, de todas partes un ajuste que este gobierno no quiere escuchar. Todo esto ocurre en un marco de acusación a Moyano de que esta marcha es una respuesta a las causas judiciales que están avanzando en su contra. ¿Vos crees que el señor Moyano hacía esta marcha si no tenía los problemas que tiene hoy con la justicia? Yo no sé. ¿Sí o no? ¿Vos lo conocés? Yo no sé, pero más probable que no, pero ahora, yo te hago otra pregunta. ¿Por qué es que una marcha sectorial se termina convirtiendo en un rejunte de todo el mundo? Porque también hay que ver eso. Seguro, claro. Si yo fuera obrero, si yo fuera obrero, entre que me represente Moyano, Paulo Vilouta y Débora Pláger, prefiero que me represente Moyano. Te doy yo si es una brilla. No todos, Chiche, no todos. Sí, no tenga ninguna duda. Don Hugo, sin embargo, no tiene miedo de ir preso. Yo no tengo miedo de ir preso porque yo sé que el dirigente gremial corre esos riesgos, por lo menos los que peleamos históricamente. Incluso Moyano está dispuesto a reunirse con quien era su enemiga, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se juntaría a comer, a tomar un café, a desayunar, a tomar un vaso de agua, no importa la infusión o lo que haya sobre la mesa con Cristina? Yo lo haría. ¿Por qué no? Yo no creo que Cristina se niegue, pero sí, lo tendría que ser, lo hago. Porque llegó el momento de empezar a ver, empezar a tratar de hacer lo que nos enseñó el jefe, nuestro jefe, General Perón. Cuando decía, o este país lo arreglamos, no lo arregla nadie. ¿Hasta dónde va a llegar Hugo Moyano en su ofensiva contra el gobierno? Bueno, como ustedes saben, la clase política y la clase sindical argentina no es precisamente un ejemplo de coherencia, ¿no? Y ahí si no lo tienen a Hugo Moyano que hasta ahora al gobierno le había perdonado todas hasta que le empezaron a picar cerca las balas judiciales. Cuando el gobierno vía a Daniel Angelisi le entregó el co-gobierno del AFA y permitió poner a su yerno como presidente del AFA algo que nunca hubieran soñado. Cuando el chiquitapia se convirtió en el hombre que va a encabezar la delegación para el Mundial en Rusia hasta ahí a Moyano no le molestaba nada lo que hiciera el gobierno porque los tarifazos existieron, los despidos existieron y a Don Hugo Moyano no se le conocía nada. Claro, cuando empezaron a llegar las causas judiciales es decir cuando Macri rompió con Moyano entonces ahí Moyano descubrió la situación de los trabajadores y convocan a una marcha. Este es el problema de la dirigencia política del mismo modo hay que decir que recuerden a Alicia Carreo cuando decía mi límite es Macri se nota después terminó haciendo una alianza con Macri o cuando Cristina después la emprendía contra Estiuso cuando durante 10 años era el perro Mastín del gobierno al quien mandaban investigar a cualquiera y con él después se pelearon o cuando la propia Cristina se peleó con Moyano y le empezó a cortar los negocios cuando no muchos hay que decir verdad cuando durante un tiempo incluso en el año 2008 lo mandaba Moyano a romper los piquetes en la ruta que hacían los piquetes blancos y prolijos de los ruralistas esta es la falta de coherencia después en las encuestas salta que la gente no le cree a los políticos ¿por qué será que no le cree a los políticos? por este tipo de cosas ahora bien más allá de la cuestión de la falta de credibilidad y los zigzagueos de los políticos y ahora Moyano que está diciendo que está esperando que Cristina lo llame y le diga negro venite a tomar un café y que él no se vaya a negar bueno más allá de todo esto hay que decir que algo está pasando por abajo algo está pasando por abajo como para que estos muchachos que antes no se juntaban ni a palos se empiecen a juntar incluso hay conversaciones de masa con sectores del peronismo hay conversaciones del peronismo con Cristina y más algunos ya hay unas pintadas por ahí que quieren decir hay 2019 esa consigna que es la consigna del Alberto Rodríguez Sá un hombre que también era opositor al kirchnerismo y que después se terminó juntando ahora con el kirchnerismo esa consigna de hay 2019 resume un poco el sentir de los opositores del justicialismo que creen que ahí donde se daba por descontado la reelección de Macri en 2019 pueden empezar a pensar que alguna chance pueden tener de ganar una elección en el 2019 claro si logran armar una paso van todos juntos se matan en una elección primaria todos contra todos se acusan de chorro de corrupto de cosas espantosas y después el que gana se presenta a una elección eso es lo que están buscando juntando tratando de juntar a Moyano con Cristina Alberto Fernández otro hombre que fue jefe de gabinete de la propia Cristina y que se peleó después del conflicto del campo y que después cuando rompió se pasó al frente renovador y dijo también cosas espantosas del kirchnerismo ahora está tomando café con Cristina entonces todo esto es lo que está generando que se vayan reagrupando sectores que ni se imaginaban a esta altura dos años después de asumir el gobierno de Macri que iban a estar juntos ¿por qué? y acá hay algo que me parece que vale la pena detenerse y que tiene que ver con el contexto económico en un rato más Juan Enrique les va a contar que hubo una reunión bastante reservada en el partido justicialista un conclave de economistas del partido justicialista que en algunos días más van a dar a conocer algo que van a llamar un plan de contingencia que suena a plan de emergencia ¿a qué se debe esto de que están hablando de una contingencia y una emergencia? es claro, nosotros los comunes los mortales que vivimos gobernando un sueldo y haciendo lo que podemos con la guita no lo vemos pero algunos que tienen mayor capacidad económica y sobre todo que entienden que los grandes quilombos en este país los grandes colapsos vienen por problemas financieros por rulos que uno se lo tienen que explicar mucho y lo terminan de cazar más o menos porque es difícil de entender problemas financieros que tienen que ver con el circulante con la masa monetaria con lo que puede pasar si Estados Unidos toca las tasas con el quilombos externo que pueden venir con la emisión de deuda todo esto que es difícil de entender para el común de los mortales insisto que vivimos al día bueno esto es lo que algunos economistas están diciendo cuidado cuidado que el gobierno puede más temprano que tarde encontrarse con una pared de frente y que le resulte complicado esquivarla por eso es que estos sectores que antes no se juntaban y no querían saber nada entre sí ahora empiezan a levantar la cabeza en la oposición al gobierno y empiezan a pensar en que hay 2019 posible que no tiene garantizada la elección Mauricio Macri la reelección Mauricio Macri y que si se unen más o menos aunque vayan todos peleados entre sí pueden darle pelea a Macri hasta ahora a lo que se ve hoy el gobierno se quedó sin rivales en la cancha metió presos a buena parte de los funcionarios kirchneristas ganó no por mucho pero ganó por el 40% logró dividir a la oposición y ahora claro después de los ajustes que tuvo que hacer para bajar el gasto público perdió Macri 10% de imagen positiva pero y si hubiera algún quilombo internacional si hubiera algún problema con la cantidad de levacs con la cantidad de circulante con la inflación con el dólar con todas las cosas que los argentinos conocemos por lo menos algunos de nosotros que llevamos 30 años leyendo los diarios atentamente que ya hemos pasado varias de estas crisis ya sabemos que eso puede cambiar el humor social de la noche a la mañana por eso es que estos muchachos empiezan a decir bueno ojo que hay 2019 si se complica la situación económica y si nosotros nos juntamos frente a Macri porque si no Macri viene por todos nosotros lo que se sabe lo que se ve lo que el presidente Mauricio Macri dio a conocer hoy o por lo menos lo que trascendió de sus voceros oficiosos después de una reunión de gabinete es que dijo cortenle todo a Moyano esto quiere decir que los ministros vayan todos aquellos que tengan relación en algún esquema con los camioneros el ministro de transporte el ministro de trabajo la ciudad de Buenos Aires que le corten las prebendas los negocios que le han dado históricamente a Moyano porque hay que recordar también que Macri acá en la ciudad de Buenos Aires cuando redistribuyó las secciones para la basura también hubo un acuerdo con los camioneros de Moyano porque ahí Moyano tenía voz y voto entonces y siempre el propio Moyano lo recuerda que en la ciudad de Buenos Aires favoreció a los camioneros esto era lo que decía en la inauguración en el acto en la famosa estatua de Perón cuando Macri y Moyano se abrazaban de la manito del Momo Venegas en ese momento Moyano decía Cristina es un infiltrado del peronismo y Macri nos dio cosas que ni Cristina nos daba todo eso bueno de todo eso ya se olvidó Moyano como ahora vienen por él y el gobierno le está disparando informes de la UIF para acusarlo por lavado de dinero todo eso quedó en el olvido pero esto es lo que genera lo que genera la situación de que algo puede pasar en la economía de acá al 2019 que puede darles la ilusión a los opositores todos peleados entre sí dispersos todo al partido judicialista de que hay un 2019 posible que es lo que decía Moyano porque acá hay mucha mucha sanata mucha mentira respecto de la marcha del 21 decía tenemos muchas organizaciones y nunca ha pasado nada muchachos cuántas veces hemos visto las columnas de camioneros pelearse a trompada contra la UOCRA entre sí uno con otro con la izquierda si ocurre algo va a ser responsable el gobierno qué puede pasar en la marcha del 21 ojalá no pase nada pero uno sería iluso si no pensara o si no recordara otras cosas que pasaron esta dolorosa realidad del país de Carly Hueso de ese que está acá y en otros lugares compañeras y compañeros la fecha ya está puesta estamos en la parte trasera del escenario donde lleva a cabo el acto no permiten que los miembros de Tumilato se puedan retirar huelan botellas de plástico en estos momentos huela una sombrilla del sindicato de camioneros no pueden bajar del palco no pueden bajar del escenario tiran con banderas con palos ya hay golpes hay golpes fíjense con un redoblante están golpeando una silla está volando una silla en estos momentos están tomando en estos momentos el palco fíjense como están subiendo no va a dar abasto la cantidad de gente que está subiendo al palco no va a dar abasto para este escenario la gente sigue subiendo no hay presencia policial en el lugar esto se ha desbordado y ¡Gracias! ¡Gracias! Compañeros, por favor, a los compañeros, hay familia, hay chicos, hay mujeres ahí, por favor, compañeros, somos todos trabajadores, por favor. La verdad, yo celebro las manifestaciones y celebro la protesta, ahora, también hay que decir que vuelta a vuelta en las manifestaciones cuando aparecen los camioneros, por lo motivo que sea, porque se pelean entre ellos, porque se pelean con otros sindicatos, porque los que se pelean con la izquierda, terminan a la trompada y estos son los antecedentes. ¿Qué irá a pasar la marcha del 21? No sabemos, lo que sí sabemos es lo que está pasando con el gobierno, y vean dónde está parado Trebuc, en el tiro al blanco de Macri. Mirá el arquero este, que no es Navarro Montoya, sino que es campeón mundial en la arquería, Mauricio Macri que quiere darle al blanco para voltearlo, para bajarlo, ¿a quién? Al hombre del camión, a Don Hugo, ¿de dónde lo quiere sacar? Y de diferentes lugares, mirá, ¿pero lo quiere sacar independiente? Y sí, tiene la causa complicada, ¿lo quiere sacar de la APA? Ahí el independiente que está más complicado es Pablo. Sí señor, está muy complicado Pablo Moyano, causa barras, causa que tramita en la justicia provincial. Porque hay que decir que Bebote Álvarez dice que reportaba directamente a Pablo Moyano, que dice que el jefe de la asociación ilícita era Pablo Moyano, y no habló directamente de Hugo, habló de Pablo. Exactamente, ponémelo en OCA, ponémelo en OCA, a ver, Mauricio, apuntale a OCA, apuntale a OCA, ¿lo quiere sacar al hombre del camión de OCA? Porque ahí me parece que hay una confusión, me parece que de ahí ya lo sacó la justicia en su momento. Bueno, exactamente. Cuando el juez Martínez y Giorgi mandó 750 gendarmes a sacar la barra brava independiente para que Patricio Farcú recupere la empresa. Lo que no se sabe por ahora, lo que me parece que no está claro es si para la justicia Farcú está tan peleado con Moyano como el propio Farcú dice. Esto es lo que todavía no termina de estar claro, pero a la barra brava independiente la sacaron cuando en su momento nosotros cubrimos. Recuerden que nosotros venimos diciendo, cuidado, que la cuestión de lo Moyano tarde o temprano va a terminar en un quilombo y aquí lo tienen. Y el arquero lo tiene en la mira también en el sindicato de camioneros, que si bien lo maneja su hijo, obviamente, y depende de los afiliados, no del presidente de la nación, hay una fuerte presión también y un lobby para quebrar la CGT, que en los hechos ya pasó, y para comenzar a correr a Moyano del sindicato y de ser un hombre fuerte de esta cuestión. De hecho, ya hay un montón de iniciativas de gobierno para temas ferroviarios, con camiones con mayor cantidad y capacidad de carga, que se manejen menos choferes y sacarle así afiliados a Moyano. Ahí, detenete en la AFA. A ver, en la AFA, en la AFA. No apunta bien, mi presidente. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí le apuntó bien. Bien, en la AFA, ¿quién está? Chiquitapia. Chiquitapia está casado con la hermana, con una de las hijas, perdón, con las hijas del primer matrimonio de Hugo Moyano. Bueno, ¿qué pasa con Chiquitapia? En un momento fue aliado de Macri. Claro, el pacto Angelisi-Moyano es lo que permitió poner a Chiquitapia y arrinconar a Tinelli. Pero hay otro detalle que en su momento se discutía, por el cual Macri no lo quería Moyano en la CGT y tampoco lo quería como presidente de la AFA porque decía, le vamos a ceder la calle, la protesta y los estadios. Fíjense, piensen que este domingo hubo en el partido Boca-San Lorenzo toda la popular de San Lorenzo a los insultos contra el presidente. Y esto fue leído como que era una conspiración, un vuelto de algún directivo de San Lorenzo, algún directivo de la AFA, al gobierno tomó nota. Que haya toda una popular insultándote en un estadio lleno de gente, en un partido Boca-San Lorenzo, alguien tomó nota de esto. El presidente de San Lorenzo, Lámez, incluso hizo alguna crítica al respecto. Concretamente, el arquero, el presidente de la nación, lo quiera Moyano afuera de todo esto. Y me parece que la hora cúlmine de Moyano viene cayendo y ya viene bajando la cresta de la ola. Pero ahí, Juan, vos me contabas recién que hubo una reunión como reservada de los economistas del Partido Justicialista, que están preocupados por la realidad económica. Sí, noche tras noche contamos acá en 3P que la economía está áspera, ¿no? Y sabés que en el marco del Partido Justicialista, la Comisión de Economía del Partido Justicialista, se hizo un seminario y ahí se escuchó de todo. Se escuchó que el salario es pobre y que las pymes que contratan el 80% de la mano de obra no alcanzan a pagar ese salario pobre. Sí, que los ganadores del modelo son pocos. Claro, son pocos los ganadores. También se escuchó que este modelo económico de este presidente está terminado. Ahora, ¿sabés qué? Terminado, Jordán, por terminado. Muchos economistas de mucho prestigio. No te voy a dar nombres. Dos ex viceministros de Economía. Uno ex vicepresidente. Un ex secretario de Comercio Interior. Dos ex secretarios de Finanzas. También muchísimos economistas de renombre. Se va a dar a conocer un documento. El documento se llama Plan de Contingencia. Vos lo aclaraste muy bien. Estamos viendo un momento de que tenemos muchas levadas. O sea, ellos ven un problema financiero grave en el horizonte. Como para que haya una emergencia. Lo que se expuso fue el tema monetario, el tema fiscal y el tema macroeconómico. Y se llegó a esa conclusión. Va a haber un documento que se va a llamar Plan de Contingencia. Que se va a dar a conocer en las próximas horas. Seguramente lo tengamos acá en 3P. Juan Pablo Godiveles es abogado. Es miembro del Consejo de la Magistratura de Ciudad de Buenos Aires. ¿Frenó la ofensiva en los fueros laborales? Acordate que el año pasado había habido una ofensiva contra los jueces laborales. Que terminaban fallando a favor de los gremios. ¿Frenó eso o pensás que va a seguir? Yo creo que frenó. Lo que pasa es que la justicia laboral está, como planteamos el año pasado. Colapsada, en una situación muy grave. Y en este momento es totalmente inoperante. De hecho, salió ahora a principios de año el primer fallo en contra de la ley de riesgo de trabajo. ¿Sabés dónde salió? No. En Provincia de Buenos Aires. O sea que no va para ningún lado. El de capital no va para ningún lado. Pero al gobierno le caía bastante mal. O sea, pensaban, ellos decían directamente que el fuero laboral era un fuero que generaba costos empresarios. Porque estaba manejado por la mafia recal, te daban a entender. Bueno, la mafia está durmiendo la siesta. No pasa nada. No pasa nada. En la justicia laboral, primer proveído, seis meses. Imposible que puedas hacer algo así. Y los juicios, porque ha habido una cantidad de casos de despido, de juicio. ¿Esto está prosperando en la justicia laboral o está pisado también? No, es que está todo quieto. Está todo quieto y, de hecho, sorprendentemente, este es el primer año que bajó la cantidad de juicios en el fuero laboral. Normalmente, el primero de febrero empiezan a llover las demandas. Son dos años de altos despidos y, sin embargo, bajó la cantidad de juicios. Es raro. Sí, sí. Bueno, pero es la situación que hay hoy. Si vos sabés que todos los que iniciaron juicio no llegan a ningún lado, bueno, ya está arreglado por dos mangos. ¿Estabas cerca del tiroteo el otro día? No, no, por suerte no. Un conocido, sí. Porque había el tiroteo de tribunales. Estaban todos los que están en el Código de Abogados del Consejo de Magistratura en tribunales. Estaban todos aterrorizados por lo que había pasado. No, por suerte estaba lejos. Vean este video. Es lo que pasó. Se conoce recién. Se conoce recién. Es el video de lo que pasó en tribunales. Pero antes, si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos Artestamp, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Artestamp. Más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño. Mayor calidad. Mayor durabilidad. Mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar Ahí está. Vean, ese es el momento del asalto. Salen de la joyería. Salen de la joyería. Y en un momento dado, ahora van a ver... Tres delincuentes. Ese es el momento. Ya había sucedido el tiroteo. Ahí está el momento en el cual el policía... Salen y parecen a los tres chiflados. Uno se cae al piso. Ni siquiera el que conducía estaba esperando. Tarda en arrancar. Y hoy nos contaban que el motivo por el cual el que tenía que manejar se había bajado, estaba saltando un peatón. O sea, en la cámara completa se ve que antes había estado apretando un peatón para afanarle algo, parado al lado de la camioneta, se mete adentro de la joyería y después vuelve a salir y ahí prende la camioneta y sale. Hay un tiro al aire. Fíjense, que eran los tres chiflados, parecían los tres chiflados. Hay un tiro al aire, aparentemente, antes, fíjate, de uno de los delincuentes. Ahí está, ahí se ve el tiro al aire, ese que se sienta en la plaza trasero. Recuerden que el que fue abatido fue el que conducía. No conducía esta camioneta, sino la Partner, que a posteriori tomaron en la huida. En total, entre los tres tiroteos, se cuentan de mínima 100 balazos. Impresionante. Impresionante, impresionante. Y hay que decir que cuando venían, el policía ya venía con el arma lista, porque evidentemente alguien le había dado el aviso de lo que estaba pasando. Se ve, el policía, ahí ya el policía se corrió, en un momento dado se lo ve, que venía ya directamente con el arma lista para disparar. Esto se da, además, cuando todavía no se acalló la polémica por el caso Chocobar, el caso del policía de Avellaneda, que mata a un delincuente que acababa de apuñalar a un turista americano y que terminó procesado. ¿Vos crees que puede prosperar este cambio de legislación, de protocolo, de doctrina que promueve el gobierno? Yo creo que sí. Me parece que en el pensamiento popular... ¿Puede prosperar en los jueces sin pasar por el Congreso? No, no, yo creo que así como estamos, no. Pero me parece que, justamente, hace tiempo que la gente viene reclamando, dice todo muy lindo con los derechos humanos, pero ¿qué pasa con los derechos humanos de los que trabajamos, no sé, de lunes a viernes, de lunes a lunes? Yo creo que es algo que el ciudadano está reclamando, y especialmente, siempre insisto, especialmente el de la Ciudad de Buenos Aires, que quiere más seguridad. Y de alguna manera la única forma de generar un cambio en cuanto a la seguridad es legitimar un poquito más a la fuerza de seguridad. ¿Se puede hacer con estas leyes? Quiero decir, ¿estas leyes, así como están, permiten que Chocobar no termine procesado, o necesariamente tiene que terminar procesado un caso como el de Chocobar? No, no, perfectamente podría... O sea, queda criterio de juez. Sí, lo que pasa es que con lo de Chocobar hay una cuestión de prueba. Lo único que va a definir si fue en cumplimiento del deber o legítima defensa, según lo que argumentó la defensa, ¿no? O fue un homicidio, es... Bueno, ¿en qué circunstancias se produjeron los disparos? Yo la verdad que cada vez que veo ese video, a mí no me aclara mucho, ¿sí? Hasta aquí, digo, no soy un experto, pero yo en el video no tengo claro que fue un homicidio. Rubén. Una ejecución sumaria, no fue un homicidio, una ejecución sumaria. Si yo llamo a la Sociedad Protectora de Animales y así matan a un perro, se arma un feroz quilombo, pero comer a un chorro vale todo. Yo le voy a explicar lo siguiente, doctor. Cuando el proyectil ingresa por la espalda, es homicidio calificado. Haya hecho lo que haya hecho antes. No, no coincido, no coincido para nada. Perdóneme. No, 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 perdóneme ambos. Perdóneme ambos. La legítima... Señor, a ver... Si te vació un cargador y después arrancó a correr... A ver, quiero que entiendas algo. Si te mata toda tu familia y yo cuando se está escapando, le meto un tiro en la cabeza, que él entra por la nuca, es homicidio calificado, así haya sido un miembro del ISIS. No querés que sea homicidio calificado. Le estás engañando a la sociedad y eso no lo voy a porvenir. No coincido con lo que vos estás sosteniendo. Los tres apartados de la legítima... ¿Por qué tengo que coincidir con lo que vos sostenés? Por lo que dice la ley. Los tres apartados de la legítima defensa. Perdóneme, vos estás haciendo una interpretación de la ley que es tuya. No lo estoy haciendo ninguna interpretación. Los incisos, sos abogado, yo soy perito balístico. Esto es muy sencillo. Si la bala entró, si hubiese entrado por el perfil, te doy el derecho a la duda, si le entra por el costado, podemos hablar de una defensa excesiva. Ahora, cuando se ve claro, y no me digas que no se ve, que el tipo está gateando en el piso y le pega el segundo tiro, nunca hubo un contacto directo. No se ve claro eso. Si está gateando en el piso y le pega el segundo tiro, ¿por qué no tiene un tiro en el pecho? No se ve claro eso. Si está gateando, porque ahí está de frente. Perdóname. Ahí está de frente. Si el tiro no está en la espalda... Ahí hay mucha gente que se nos va al programa, se nos puso caliente la discusión en el final del programa. Y ahora nosotros nos tenemos ahí. Pero esto demuestra que el caso Chocobar recién empieza y que la discusión sobre qué tiene que hacer la policía cuando hay un delincuente robando, va a generar un debate. Si esto es acá en un programa de televisión, imagínense lo que va a ser en el Congreso. Así nos vamos. Esto fue a tercera posición. Gracias. Accede al auto que siempre soñaste. Conocé Auto Advance. www.autoadvance.com.ar Auto Advance lo hace posible. Lo más importante es la salud. Por eso tenés que tener Protegerte 365. Cobertura Nacional. Medicamentos. Media y Alta Complejidad. Llama al 011-4371-0781. Protegerte 365. Empresa líder en prestaciones ambulatorias.